La ganadería para la leche se estableció en México hacia 1950 y al principio solo producían leches industrializadas. El desarrollo de esta industria en México se vinculó desde sus inicios con el crecimiento del sistema mundial en leche y durante los años 70 la producción creció en promedio 4.2% anualmente y se modernizó. En la actualidad, la producción de leche mexicana se realiza en dos tipos de explotación, el intensivo con ganadería especializada y el de la no especializada. La explotación especializada constituye su ato, según el modelo Holstein, con ganado de raza. Mantiene a los animales que se crían dentro de un establo alimentados con forraje de corte y concentrados. En la explotación especializada se recurre en la mayoría de los casos a la inseminación artificial, aunque también a la transferencia de embriones. Esta leche es producida por grandes empresas y podemos encontrarlas en tiendas, mercados, tiendas de autoservicio, entre otros lugares. La lechería no especializada se forma con ganado de cruzas, suizo cebú o Holstein cebú y ganado criollo. La reproducción es por proceso natural y en algunos casos por inseminación artificial y se caracteriza por una ordeña de tipo estacional. El producto se vende a intermediarios y a empresas productoras de leches, industrializadas y de quesos. Hoy en día en México contamos con más de 3.200 establos lecheros, los cuales producen anualmente más de 12.276 millones de litros. Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua son sus principales productores. La producción mexicana de leche es la treceava a nivel mundial y además de surtir al mercado interno se exportan productos lácteos a países como Estados Unidos, Colombia, Cuba, Guatemala y Venezuela. La leche es un alimento muy valioso desde el punto de vista nutricional y debe formar parte de una dieta equilibrada en cualquier etapa de la vida. Es una fuente importante de calcio, contiene una serie de vitaminas como las A, B2 y D, las cuales son esenciales para el cuerpo humano y el sistema inmunológico. Algunos de sus beneficios para la salud son que la leche ayuda al metabolismo a producir energía, contribuye al crecimiento de los músculos y tejidos del cuerpo, mejora la función cerebral y visual y tiene propiedades antioxidantes. Y en los adultos ayuda a la reducción del riesgo de sufrir osteoporosis al contribuir a la absorción de otros minerales y aminoácidos que eviten el desgaste de huesos y órganos. Gracias.